Están listas ahí para que se están listando una casa de la mitad ¿Por qué me di mal no viste? Vean dos barrios que están listando la mesa y son I can't believe I'm getting paid for this Mira, más yo voy supuestamente A la once A la una A la cuatro y a la siete Tú eres loca ¿Oíste? A la once, a la una A la una, a la cuatro y a la siete Lo que nos afectaría sería a la una y a la cuatro Jolienda, pero yo quería ocupar este acuático Pero el milio de la cosa es que veía ¿De qué? No lo hay Dani vente conmigo, Dani vente conmigo Tengo trabajo Yeah, breaking bones Y se va a ser el domingo ¿Para dónde? Si este, si este reno me voy a dar el lunes No te bajes el domingo No es que se va a dar ¿La vi? ¿No la viste? ¿Cómo te la ves el domingo? Es el lunes Es el lunes Ya me mandó la información Me voy bajándola Me dice que va para la bolera El papi no discrimina La pongo a hablar de español, ¿sabes? Hay que joder Hay que joder No copiar No copiar Papi, tú te vas el domingo No harás el domingo El mérito Nadie se va a lo que me da Te vas el domingo Tienes que llamas el saldo De comer Tienes que llamas el saldo No hacer tu t 트�, lo que te lleves Un palito Es una mirienda Ya ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene uno allá, uno allá de frente a ti. Para los neres al sur. Ya somos un viejo, ya somos un genio. El no es un viejo, si lo que tiene son... 23 años yo. 25. 25. Yo te iba a poner menos de 23. Eso si para... Oh, que chula esa, mira Dani. Uhhh. La ve llama. La ve llama. Para mi no hay, para mi. La hacke. Una para allá, una para hacke. Voy a comprarla. Porque están iguales. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a hacerse para los pobres. ¿Cómo se llama? Sí, hay que preguntarle a... Yo nunca he ido ahí. No puedo ir. Irmana. Hola. Ay, déjame dar un mensaje. El caballo en el domingo. ¿Qué? Si le pregunto, escribirle a los pollos o a algún tipo que ella sepa, para llevarla a pagar. El esposo de ella te va a caer. Ay, Guillermo. Pero... Más que jode. Ese Guillermo. Lo que viene de ahí es. Sí, pero. No, vamos a hacerse. No, esa no. No, esa no es esa. No, esa no es esa. No, Guanti no está dándice. No, esa healing ya. Esa Helen y... esa... ¡Aquí ya no! ¡Vamos a ir a su shooter! ¡No! 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 Esa es la idea, uno tener que salir de la familia, nos ha abandonado hasta poco, ¿verdad? ... ni de eso. porque tienes que salir de la pandemia. Yo salí de toda mi familia. Mi familia somos yo y su chico, mi mamá. Soy de toda la familia. Yo no sé si mis hermanos están vivo y están muertos, de noche. Capote consiguió el teléfono mío, creo que fue marido, me llamó dos veces y uno me llamó a las 12 horas y yo le digo, Capote, for real, go to sleep, le encaché el teléfono. ¿Para qué te llamó? ¿A qué hora? A la rosa. Ay, el ojo es Papote, ellos no duenos, entonces... Go to sleep, y le hacía el teléfono. Y hace cuatro días que se lo hacía, pero él no, le hacía el teléfono. Igual que me hacía el teléfono, y a seguir el teléfono. Mira, eso lo va a hacer. Un cortito chiquito, y de nace He. Muy chulito, muy chulito. Pero de nace He. Chulito. El ave es un niño. Este es Papote. No, 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 no es Burlong. Es que simplemente es por su pieza que va a ver. Para ti. Qué chulo. No, no, él no es Burlong. No, no, él no es Burlong. No me hacía el teléfono. Sí, no me hacía el teléfono. Sí, no me hacía el teléfono. No, pero no le hacía el teléfono. Bueno, vamos a ver todas tus familias a tener un accidentito en la hora de hacer.